Mirar cuan bueno y cuan delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Y cantarle alabanzas a Dios como en este día Y sentir su presencia y honrarlo con alegría Hermano canta, canta, canta Cántale, cantale al Señor con todo tu corazón Hermano canta, canta, canta Cántale, cantale al Señor con todo tu corazón El Señor vive en medio de la alabanza Y tú puedes sentir en tu vida de su fe y confianza Él te envía de lo alto hoy su bendición Y los santos del cielo se alegran con tu canción Hermano canta, canta, canta Cántale, cantale al Señor con todo tu corazón Hermano canta, canta, canta Cántale, cantale al Señor con todo tu corazón Vivan alegres con Dios en todo el mundo entero Y cantarle al Señor con alegría Venir ante Él con revocijo y todo lo que tú hagas Venir ante Él con revocijo y todo lo que tú hagas Hazlo siempre en nombre del Señor Jesús Hermano canta, 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 canta Cántale, cantale al Señor con todo tu corazón Hermano canta, canta, canta Cántale, cantale al Señor con todo tu corazón Oh, 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 oh Gracias.